Y se dan cuenta que el demonio que estaba en la polvería, estaba del antepasado por la polvería, luego lo hicieron que limpia algo del estómago, lo entiendo ahí, yo estaba ahí, casi siempre, casi siempre hay demonios de los antepasados, siempre, siempre hay demonios de los antepasados, un porcentaje que, no, casi siempre, demonios de los antepasados, tuve casos de un cantante, se llama Alonso, todo lo tengo en internet, todo lo grabo, bueno el de Alonso no lo grabe en CS, lo grabe fuerte, el testimonio de él fue que lo grabe, lo que él decía, pero el, 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 el video no lo hice porque me cogió, me cogió sorpresa esa liberación, no la esperaba, oye, no, el pastor estaba, el pastor grabó, y el pastor no me grabó, estaba ahora escondido, no, así fue, es cierto, no digo al pastor, no, el pastor estaba así, no, no anda aparte, y no me grabó, ¿quién me grabó?, ¿quién me grabó?, no me grabaron, por eso la liberación fue, en su vez, empezando yo el ministerio, fui a ministrar en iglesia, así como aquí, igual, digo, ok, déjeme a todos ustedes, ¿saben demonios ahí?, entonces, estaba el, el cantante, el, incluso el, del músico, el principal del músico, a él le dije, con la guitarra, como para administración, dije, no, no, ve acá, también tú, bájate ahí, porque quiero, porque esto es para todo el mundo, porque uno saque así, para todo el mundo, entonces, total, que el demonio más fuerte, era el de él, y él es un hombre alto, ya, alto y delgado, entonces, fue tremendo, ahí el señor me ha enseñado, ese profesor, hermano, este ministerio es bonito, porque uno, uno va comparando, uno va como, mirando lo que dice la palabra de Dios, con lo que pasa, de, uy, guau, uno dice, uy, entonces, este, verdad, uno va, como ustedes ahora, ¿no?, te escuchan, te mencionan esas cosas, pero cuando escuchan así, uno va, va, va atando cabos, ahí el señor, hermano, una, bueno, quiero comentar esto, por lo que está mencionando, en, en, en años pasados, este, fui a la casa con mis padres, el señor me revelaba algo, y ahorita estamos pasando con un tiempo de noche a noche, este, mi abuelo paterno, practicaba, practicaba la domicilio, mi abuelo materno, practicaba la domicilio, entonces, en la casa ahorita, traemos una cuestión de muchas luchas, a uno mismo, tengo alumnos mucho, muy fuertes, entonces, ahorita que veía eso, es, que, bueno, de la forma como usted nos dijo, de la obediencia y todo eso, pero, ¿cómo rompo, por lo que se hizo en el pasado?, y esa era mi pregunta, ¿cómo romper, lo que hicieron mis abuelos, o mis tatarabuelos? Así es, eh, gracias por tu, por tu pregunta, intervención, y es clave eso, hay que preguntar, está bien, en, en el intercursos de estos, tres horas, van a saber todo eso, ¿cómo romper?, porque el objetivo no solamente da la información, sino, sino, es que, el cómo, el cómo sale ese cuento, ah, este es el problema, ah, y qué, entonces, ¿cómo?, lo aplica, ahorita lo explico, es sencillo, sencillito, es sencillo, ¿acaso algo imposible para Dios, y se la parara Dios, acaso es imposible para Dios? No, 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 sencillo, sencillo, hermano, esto es sencillo, va a salir de todo y de todo, es sencillo, y, como el hermano que dice de esta manera, cállate, tú no puedes, cállate, no, no tiene nada que ver con esa cosa, eso es sencillo, entonces, el orden se me fue un poquito, ah, ok, del amigo, del otro amigo que estaba allá, no sé, entonces, entonces me sale el demonio diciendo, este hombre es mío, claro, me dicen palabras fuertes, así, porque tenía, cuando ellos creen tener derecho legal, sobre la persona, ellos, a ver si quieren, ya, y yo tengo, apenas empezado, apenas en este ministerio, así, es que cuando yo empecé en este ministerio, el Señor me puso a mí, unos casos, su hermano, tremendo, hermano, no fue fácil, tremendo, y también tuve ataques, yo, tremendo, yo, yo, tremendo, tremendo, ataques para matarme, cuando empecé, y ahora menos, pero, los otros me atacaron, me atacaron bastante, pero ya, ya no estaba acostumbrado, entonces, me, me sale, el demonio diciendo, que este hombre, era de él, y todo lo que Dios le había dado, todo era de él, le pertenecía, entonces, le diría, ajá, y, me dice que tenía el derecho legal, y pues el derecho legal, entonces, me dice, es que, el abuelo, a la edad de siete años, cinco, siete años, me lo entregó, hizo un pacto, hice un pacto con el abuelo, el pacto, el abuelo hizo un pacto conmigo, un pacto, y dice, y no solo es un pacto, cualquier pacto, sino un pacto de sangre, me entregó al nieto, y por eso, este nieto es mío, y todo lo que tiene él es mío, por acá, porque está mostrando video web, para la gente del mundo entero, y es mío, y quién eres tú, y me, se levantaba así, me, me quedó sorpreso, como repito, estaba tan recién, él estaba así, no había nada en el metro, él estaba así, y yo aquí, y quién eres tú, y bajaba la mano en el nombre de Jesús, tú no puedes hacer nada de esa cosa contra mí, entonces, él decía que era del pacto, y yo decía, ¿cómo yo rompí el pacto? ¿cómo yo? pensando yo, dando yo negocio al Señor, ayúdame como, entonces le preguntaban, hey, dígame algo de este hombre, porque no sabía nada, ni un hombre, ni no sabía nada, y esta gente que estaba, no por eso, todos estaban asustados, y eso fue como a la cuna de la mañana, porque, empezamos a la mente, que es una predica, pero, eso fue como a la mañana con este hombre, y entonces, y yo, entonces yo decía, ok, demonio, usted va para atrás, que no, pero de Jesús, voy a hablar con este hombre, con Alonso, con Alonso, y él, y a veces Alonso le decía, ayúdame, ayúdame, y otra vez, y el demonio otra vez ahí, el demonio no lo dejaba, yo decía, bueno, a menos puede que, que vuelva en sí, Alonso, y para este cuento, y continuamos otro día, y busca más información, para ayudar a este hombre, pero ni así, que el problema, estaba metido yo ahí, con el Señor, ahí con las cosas, porque este hombre, yo decía, si la queda demonizado, ese, bueno, se van a encontrar todo ahí, de frente, y era un tirijala, entonces le decía, bueno, ok, yo ando, yo ando de, y el Señor, ayúdame, ok, bueno, tú estás ahí, por un pacto, sí, claro, y hay que cumplirlos, bueno, sí, yo sé que los pactos, para cumplirlos, y de sangre, ahí tú lo cumplites, lo cumplí, lo que impidió, se lo dije, entonces tenía, entonces, hoy el tirijala, y pasan a los minutos, no creo que no fue, no fue en dos minutos, eso fue, y fue extensionante, fue extensionante, así, porque, cuando está en liberación, uno tiene más responsabilidad, con la gente que está ahí, ya, porque puede que ha demostrado, es algo, y yo recién, empezando esto, entonces, entonces, Dios me ha debido a mí, lo palabra, el pacto de sangre de Jesús, y dije, ok, demón, bien, entonces, lo digo, no para, los pactos son para cumplirlos, tú lo has cumplido, claro, y hasta la muerte, y hasta la muerte, y dije, ok, los pactos son para cumplirlos, ok, demón, bien, pero tú sabes muy bien, que este hombre es cristiano, porque lo que era es cristiano, ok, este hombre es cristiano, y, tú sabes muy bien, el pacto, de sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, cuando le empecé a hablar, enseguida, lo que antes era todo alzado, enseguida, y tú sabes, que el pacto de sangre de Jesús, es de liberación, es eterno, es de amor, desapareció, se fue enseguida, se fue, enseguida, lo de Dios, es sencillo, la palabra, el pacto de sangre de Jesucristo, no es cualquier pacto, es un pacto eterno, poderoso, y de sangre, sangre de él, de corredor, enseguida, desapareció, bueno, enseguida, se fue, el hombre quedó libre, libre, y el hombre explicaba, decía, yo ahora sí entiendo las cosas, que me pasaban a mí, que no sabía por qué me pasaban, era el demonio, que estaba, entonces, la palabra, esa es una experiencia tremenda, el señor a medida, me va, a medida que uno va metido, en la experiencia, el señor dándole a uno, la solución, entonces, esa solución, uno la va usando, para las otras, para las próximas, liberaciones, por eso, yo ronco los pactos, la hermana, y muchos ahí, el pacto, el robería, el pacto sánico, yo los anulo, les explico la palabra de Dios, y se van enseguida, porque el pacto de sangre de Jesús, que ellos saben cuál es, se van enseguida, se anulan, entonces, desde ese momento para acá, he usado, el pacto de sangre de Jesús, Cristo, en la cruz, el pacto de sangre, pero, lo que al señor hermano, hermano, no había forma, que ese mundo no se fuera, solo Cristo, hermano, Cristo, reina, por los siglos, siglos, amén, amén, por eso, hermano, cuando uno está en este ministerio, uno ve más, como que, en la morda, uno, al Pedro, que, el poder de Dios, y lo que hizo Jesús, uno valora más, valora más, porque no había forma, de uno ser libre, no hay forma, Jesús lo hizo, nacido el caballo, lo que hizo tremendo, entonces, ahí empezó mucho a usar ese, lo del alto, me he demorado un poco, en la parte, generacional, con un objetivo, porque el pacto, la logra generacional, es caer, para todos ustedes, para mí, por eso, me he centrado un poco, en el pacto, en la marzo de la generación, esto, he usado esa herramienta, muchas veces, porque, la mayoría de la gente, están atadas con eso, una señora, 70 años, ahora, todos son cristianos, todos son cristianos, llamantes de Dios, esta mujer, mira la piel, esta mujer sola, 70 años, sola, había tenido dos esposos, abandonada, de los dos esposos, y aparte, abandonada, los esposos, no quieren saber nada de ella, dos hijos, dos hijas, una hija, está, en, de, esquizofrenio, está como loca, en un centro, un centro, psiquiatra, y la otra hija, que está bien, no quiere saber nada de ella, esta mujer, amante de Dios, con todas esas, tribulaciones, cuando hago liberación, es importante esto, eh, mire, uno, lo ideal, uno decía, el demonio, la persona, o que demonio, o que, el demonio, fuera el nombre de eso, y tal, o que, incluso yo lo hago, o que, yo rompo, y digo, primero, los hechos, pero si, ok, hecho, entonces yo, aplico la otra, la otra estrategia, la otra forma enseguida, primero, los hechos, todo ronco, po, 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 fuera, todo lo que está ahí, todo, todo, y luego también digo, después, hay un demonio todavía, en esta mujer, o este hombre, siempre lo hago, ok, entonces me sale el demonio, aquí estoy, entonces me dice, entonces, ajá, tiene derecho legal, sobre esta mujer, si lo tengo, ah, ok, desde cuando estás, en esta mujer, toda la vida, toda la vida, cuéntame, tu caso, entonces, el demonio, hermano, hermano, yo así, el demonio, le hablo así, ok, le hablo así, ok, así como le digo a usted, yo les hablo, ok, ¿sabía? que yo le hablo así, yo a los demonios, si estoy en los videos, yo le hablo así, le hablo así, tranquilamente, ok, entonces, cuéntame tu caso, que lo que, ¿cuál te pasó? entonces, empieza a contar la historia, es que, el papá, de esta señora, ante conocer, a la madre de ella, tuvo otra mujer, y tuvo hijos, nunca se casó con aquella mujer, y tuvo hijos, este hombre abandonó a esa mujer, y a los hijos, aquella mujer, buscó brujería, y le hizo brujería, a ese hombre, a ese hombre, para acabar, a ese hombre, y a su descendencia, y por eso, de ese momento, estoy aquí yo, tremendo, a ese hombre, y a su descendencia, y por eso, el hermano de esta mujer, está como loco, vi a mí en México, dice, está como loco, anda por las calles, en el barrio, en la ciudad donde vive, todas las mil destruidas, es porque había una maldición, había una brujería, que había colocado, a ese hombre, aún antes de conocer, a la mamá, de esta mujer, gracias a los felices, pero es importante esto, yo voy a sacar, unos temas, acerca del matrimonio, los pasos, los pasos, para una casada, y le adelanto, usted le adelanto algo, y cuando lo dije así, yo lo comenté así, con los altos, usted se lo comentaba, uno que estaba, estaba ahí, decía, ven acá, entonces, yo me voy a casa, el próximo domingo, entonces, quiero que está, tal, ok, usted, es un pequeño, aquí, esto fue una parte, de la liberación, no, yo sé que, vamos a seguir acá, todo tu pertenencia, ay Dios mío, ok, pero es importante, lo ideal es que, ante casarse, el hombre, con esa mujer, ambos, sean cristianos, y ambos, hayan sido libres, de demonios, si no, es así, lo más seguro, que es que, este hombre, con todos esos, pecados, renacionales, malos pecados de él, cantidad de demonios, hay, enfermedades raras, más igual, de esta mujer, diferente pecado, pecado y todas las cosas, por allá, se unen, y forman, un sándwich, bien tremendo, bien tremendo, por eso es que, los problemas, por otro lado, entonces, ese es el encuentro, entonces, se paró el hombre, y me dice, yo quiero hablar contigo, yo me caso, por eso domingo, creo que me haga liberación, a mí, y a mi, y a mi futura esposa, y de hecho, eso fue sabio, y le hice liberación, fundiante, a él, y a la esposa, y tuvieron lo que salió ahí, de él, y de la esposa, ese matrimonio, de seguro, que ese matrimonio, está bien, porque, ya, fueron libres, tantas cosas, entonces, es importante, este tema, va a estar bueno, este tema, va a estar bueno, voy a colocar una página, de internet pronto, porque todo lo que hago, lo suelto, para que la gente lo haga, porque hay parte de Dios, respecto al bebé, que nació con leucemia, que está internado, aquí en el hospital, sin piedad, maldición, ¿verdad? si, todo, porque recuerden, ya saben, ya cosas, que antes no sabían, ya saben, ya usted puede dar la respuesta, a ella de eso, ¿no? creo que usted, llegate, llegate un poco tarde, llegate, bueno, el caso de leucemia, igual, el libro, igual, igual, yo, si usted le hago la pregunta, ¿cuál es la causa?, y te dicen enseguida, ya saben ustedes, ya saben, incluso la solución, y como se, esa leucina, se va enseguida, rápidamente, se va enseguida la enfermedad, el demonio, el demonio que está ahí, y se acaba el problema enseguida, se arregla, todo se atreva, sencillo, sencillo, ¿pastor, ¿pastor, sí, ok, ¿un break? ok, ¿te acuerdas, pastor, ¿te acuerdas? 15 minutos, ok, ok, bueno, otra vez, ok, descanso, descanso, descanso,